bueno y en esta ocasión les traigo un tip o un consejo para poder sellar las fugas de nuestro sistema hidropónico sin tener que recurrir al pegamento de pvc o al silicón debido a que ya sabemos que vamos a tener que lavarlo de cada cultivo cada ciclo de cultivo cada vez que nosotros consideremos pertinente en este caso este es un rollo de film envolvente lo venden acá en la ferretería freun cuesta alrededor de 350 este rollo entonces lo que vamos a hacer es cortar con una sierra como la que tenemos acá trocitos como este este ha sido cortado con la sierra posteriormente para que no se pegue utilizamos un cúter con mucho cuidado le cortamos los bordes de los dientes de la sierra para que no se pegue y pueda servir entonces luego venimos nosotros y corta y sacamos esto esto queda como si fuera un film e inclusive sirve hasta para injertar y damos unas 67 vueltas en la tubería y al ser un film tan delgadito este se acopla perfectamente a la parte que nosotros queremos sellar con esta forma yo me dedico a también el cultivo de peces puedo sellar muchas tuberías inclusive las de bombas que tienen presión y acá pues considerando que nosotros no vamos a tener ningún tipo de presión es un sellado perfecto no vamos a tener ningún problema y con eso nos olvidamos de estar utilizando pegamentos y ya que esto no tiene ningún pegamento sino que se adhiere el mismo por las propiedades que él trae la estática lo mantiene unido no vamos a tener ningún problema a la hora de quitarlo sólo utilizamos una pequeña navajita cortamos la película y con eso pues ya tendríamos esta es la forma como yo sello mi sistema para evitar tener fugas ese es el tip que quería compartirles en este día espero que a alguien les sea de utilidad y eso sería todo amigos hasta la próxima